Un coche, ya la gente se conoce con la mujer, cuando la gente corre llanto, pero se tiene que hacer que... ¡Ah! ¿Qué es usted? Invitarla a la piscina, huevón, vea como que se va a patrullar, se va a un ratito y se va como una rata intoxicada. Eso fue porque bailé pa llenar un saco, la bolsa. Padre, Santo Nino, y la lista, Patricia. ¡Pato! ¿Qué le pató, mamita? Me tomaron una mechonía. Yo le dije, yo le dije que está ahí y va a encontrar el mozo acá. No, me siga, fue porque bailé pa llenar. ¡Papo! ¡Rambón! ¡Patricia, feliz cumpleaños! ¡Gracias! Yo la bendiga, la quiero mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!